y todo gira alrededor de uno. Es un equipo que siempre está con uno. Sí, sí, sí. Pues hay que... Ahora, volviendo, eso lo ilva, ¿no? Así lo canalizo con eso que estás diciendo, con lo que yo te iba a preguntar y esa inquietud que yo tengo. Ciertamente es un equipo en el caso de... A la hora de... ¿De la banda? Ya de tocarla y de entregarla a un público, pero a la hora de la composición, de estar componiendo, de la hora de la creación, ya creo que la mente del músico es algo alucinante y complejo, ¿no? Me encanta eso. Sobre todo eso. Ha habido canciones que de repente la escucho y digo, pero ¿cómo y por dónde? ¿Cómo fue que se me ocurrió irme por ahí o hacer eso? Por eso creo que hay un como desdoblamiento y como si se te poseyera ahí un espíritu... La inspiración. Una musa y pasan cosas, ¿no? Disfrutamos mucho lo bien logrado y lo malogrado. Pues hay que reflexionar en ello. En ti, Blanca, Alex, es una carga o ya la aventaron. Yo creo que hay que darle su tiempo a los fracasos en tu... En este terreno, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestra profesión, ¿no? El perfeccionismo es neurótico. Es que se van a hacer neurótico, digamos. Claro, Blanca, ¿tú crees que no sea neurótico? No, es perfeccionista. ¿Tú crees que no sea neurótico del Alex? Oye, ¿qué piensan tus amigos? Es un creador, es un creador. Claro, es un alquimista. Es el alquimista de la música. Que cante, que cante, que cante, que cante. Oye, hace cano. No, no, pero ¿sabes qué? Yo ya la... Yo sí he sufrido a dosis de neurosis porque he ido aprendiendo y practicando el sano ejercicio de no tomarme tan en serio. Ese es el punto. Hablando del equipo y de lo que ustedes hacen, ¿por qué no nos interpreta a Alex? ¿Quieres otra, Mariana? No estás abusando de Alex. Y si se te olvida, la chisla es Alex. No estamos abusando de ti. No estamos abusando de Alex. Yo tenía muchas ganas de presumirles esta canción y creo que es la canción con la letra más bonita que he escrito. Se la compuse a mi abuela que cumplió 100 años de edad. Es una divina que amo mucho, que nació en 1909. Mi abuelo que murió hace 20 años fue torero, peluquero y un personaje que adoré profundamente. Y narro en esta canción la historia de amor entre ellos, porque creo que es importante que las parejas sepan que sí se puede, que sí se puede con apego, con amor, con sacrificio, cuando los semáforos están en rojo, seguir amando a la otra persona. Y de esto habla Amalia, que es el nombre de mi abuela y es el título de la canción. Ahora de mi nuevo disco. Amalia tiene en sus manos Las marcas de lucha incansable Constelación de lunares Con las cicatrices de guerra ¡ lawmakers de la canción! Gracias por ver el video.